Líderes gremiales y empresariales atendieron el llamado del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, para trabajar mancomunadamente en la construcción de una hoja de ruta por la competitividad de Santa Marta y el departamento. Más de 30 representantes de empresas del sector industrial, turístico, construcción, medio ambiente y otras áreas que integran el Comité Universidad-Empresa-Estado-CUE-Sierra Nevada, destacaron el trabajo de la Alma Mater en jalonar a todos los entes para seguir aportando valor y dar solución a problemáticas del territorio. Primero que todo, felicitar a la Universidad del Magdalena. Tenemos un gran reto como educadores, como ciudadanos, poder transformar la ciudad, poderle realmente dar un cambio a la educación básica y media que es clave para que posteriormente tengamos resultados en niveles superiores o avanzados. Digamos que le estamos dando un empuje muy fuerte al Comité a que todos trabajemos por un solo objetivo. Lo necesario es que no pueden haber acciones individuales, tiene que haber un trabajo articularizado y eso sin duda tiene que ser por los partícipes del Estado, los partícipes empresariales y obviamente los partícipes educativos. Es importante todos los procesos de apoyo a la capacitación de la mano de obra, en especial en los focos de desarrollo nuevos que se vienen presentando en el departamento. Mejorar la vida de los magdalenenses a través de una educación superior de alta calidad es el aporte de Unimagdalena al crecimiento y desarrollo de la región. Una labor que resaltan los miembros del comité, quienes coinciden en que la unión entre el sector y la academia ofrece más oportunidades para todos.